Buenas noches, Interlatina Colombia, los quiero invitar a programas de intercambio culturales en los Estados Unidos. La idea es que conozcan este gran país, conozcan su cultura y también trabajen acá. Pueden trabajar como OPR, en el caso de las niñas o Work and Travel. Para hombres y mujeres que estén en la universidad, la idea es invitarlos y que tengan un buen día. Hola Interlatina. Hola Interlatina. Hola Interlatina. Hola Interlatina. Hola Interlatina. Hola Interlatina. Interlatina Colombia, desde Washington, nos invita muchachos a que vengan a vivir esta experiencia de intercambios culturales, programas de Work and Travel, programas de OPR. Vengan a vivir esta experiencia para que vengan a conocer muchas cosas, necesitan actividades como este estilo, para que se enfoquen, para que tengan una experiencia ya diferente. ¡Qué bien! Vamos. ng de Colombia, trabajando en tu casa y viviendo con ti como una nueva familia. Ella es como mi hija. Me encanta a Marisol. Ella es fantástica. Ella ha salvado mi vida y ella ha salvado la vida de mi abuela. Estoy muy contenta, muy agradecida. Marisol ha sido como mi hija, la trato como mi hija. Ha salvado mi vida y ha salvado la vida de mis abuelos. ¿Te recomiendas este programa a otras personas aquí en los Estados Unidos? Highly. ¡Altamente lo recomendaría! Hola mis amigos, en Colombia y en Paralacia Latina. Hola. Hola. Inter. Inter. Latina. Latina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.